Cristina Hurtado es una de las más hermosas presentadoras que ha tenido Colombia, nos ha acompañado durante varios años, no solamente en reality, también estuvo en entretenimiento de RCN, estuvo en Guerreros y ahora recientemente va a estar en la casa de los famosos Colombia. Esta es esposa de José Narváez con quien tiene una relación súper larga con la cual tienen tres hijos. Les cuento que en redes sociales las reacciones acerca de tener a Cristina Hurtado en la casa de los famosos parece que tampoco ha gustado mucho, ya sabemos que a Carla le están tirando durísimo. A Cristina también porque están diciendo que ya es mucho de lo mismo, que llevan viéndola mucho tiempo en los hogares colombianos y que quieren caras nuevas, gente fresca, gente que uno ya no esté tan cansado de verla como ella o como Carla Giraldo. Aunque no se puede negar que Cristina es muy profesional en su trabajo y muy buena en lo que hace, lo cierto es que a la gente nadie la tiene contenta con nada. Muchos dicen eso, pero si hubiesen traído un presentador nuevo, se quejaban y hubieran querido a alguien que ya conocieran, entonces nunca los van a tener contentos. Lo cierto es que igual Cristina no ha estado tan al frente de este tipo de realities, cosa diferente. Otras presentadoras que ya sabemos que siempre están ahí, no las voy a mencionar, pero sí sabemos que hay presentadoras de que siempre las escogen para ciertos realities. En cambio Cristina es la primera vez que la vemos en RCN haciendo parte de este tipo de realities porque la vimos en otros canales. En RCN presentaba la farándula, también presentó hace mucho tiempo estilo RCN, ahora se dará un nuevo ambiente con este nuevo programa. Esperemos que Cristina le vaya súper bien, aquí en Martevel apoyamos.